Hola, Amircho, Amir, Amir, ¿cómo estás Amir? Lumi, Lumi nos invitó, muy bien la Lumi, gracias Lumi ¿De Spiderman? ¿Ah, sí? La Lumi es un lugar que estaba en el periódico del Padre con todas las tecnologías ¿No? También la foto es de una decisión en el caso Orgullosa de mi hija que ya está haciendo fortuna, ¿eh? Con las redes sociales invitó a toda la familia Grande Lumi Sí, la verdad Número uno, Lumi invitó a su padre, ¿ves? Los hijos honran a los padres, ¿ves? Es la honra, y ella siempre tiene un conocimiento de honra y sabemos que eso trae bendición Así es, así que miren un poquito Universal, ahí es donde me mojé que hacía calor, ¿te acuerdas? Ahora está un poquito más frío, ahora está hermoso, está espectacular para que conozcan un poco Universal, Pilachi. Esta noche y toda la semana la Calandra 29.16, vamos con todo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una gran pregunta para Club Feigeform Miami y saludamos a toda la casa de la alfarera. ¿A dónde? ¡Hola, eso me gusta! Vamos a ver aquí, ¿qué pasa? La montaña rusa es la más grande. Déjame de hinchado. Yo te digo que en un segundo, en un segundo, me desmayé, un segundo. Y volví. ¡Vos, Peje! Vamos a este que está bueno, mirá. Bueno, dale, ¿qué te va a hacer? Un poco de agua, se hace calor. Dale, vamos a Poppeje, dale. Vamos a Poppeje primero, luego se abre y dale. Después vamos a Hall. Dale, vamos a Poppeje, vení. ¡Eh, dale! Pero vamos en familia, dale, si un poquito de agua no te va a llenar. Mirá, mirá qué bueno que está este, mirá. Pero qué va a ser frío. Cinco minutos, dale. Así te mojá, como ese que está ahí. Yo me quería sacar las melas. Vengamos más tarde que hace más calor. Yo me llamo al farero de mi alma. Esta noche, de la tarde, toda congregada. ¿Pegás eso? Por secarte la ropa, criticás. Ah, ¿viste? ¿Viste? Bueno, entonces vamos. Mirá, acá te secás la ropa, ¿viste? Vamos a ver, a ver. ¿Tenés que pagar? No, no se va a pagar, pero le voy a quedarme mojado. Vamos a ver cómo te seca la ropa. Tenés que gastar, Sabri. Me quedo mojado. Es un secarropa humano ese. Los amamos, los queremos, los bendecimos. Viernes, sábado y domingo, predico en casa con todo, ¿eh? Miércoles y jueves, los hijos espirituales, ¿no? Se lo pierda. ¿Dónde fueron estos?